Hola a todos, mi nombre es Zune y bienvenidos una vez más a este que es mi canal y no sé por qué mi cabello se ve tan así, o sea, me lo lavé hoy y así es como se ve natural, o sea, secado natural, así es como se ve y no sé por qué, siento que está como demasiado pegado, pero bueno, o sea, ignorarlo Hoy quiero empezar un nuevo Reading Vlog y vieron que siento que debí de haberlo empezado hace un par de días porque ustedes no saben, o sea, empecé a leer Skyward por Brandon Sanderson y lo amé o sea, lo leí básicamente dos sentadas, técnicamente fueron dos días, pero en realidad fueron dos sentadas ¿se me explicó? porque estuvo demasiado, 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 demasiado bueno y la cosa es que yo solo había leído tres libros de Brandon Sanderson, el cual fue el ritmatista que lo leí ya hace muchísimos años, pero ese como que no lo amé, o sea, me gustó como la premisa y el mundo en sí porque es una especie de escuela de magia, pero la gente usa tizas mágicas como para luchar y era muy chida pero eso es lo que me acuerdo del ritmatista y después los otros dos que he leído son El Imperio Final y El Pozo de Ascensión, los cuales son los primeros dos libros de la trilogía original de Mistborn que ya no es trilogía, van a ser muchos, muchos libros más pero sí, esos dos me gustaron mucho y tengo planeado continuar con la serie pero lo estoy esperando a una amiga para leerlo juntas y como les digo, hace unos días empecé a leer Skyward porque, o sea, no se se dieron cuenta, pero el primero de marzo Brandon Sanderson hizo un anuncio inmenso diciendo de que en los últimos dos años, supuestamente, él no había escrito nada pero durante la pandemia, este señor escribió cinco libros y, o sea, empezó a hacer como toda esta campaña en Kickstarter y ustedes, o sea, si no se han enterado, deberían de googlear Brandon Sanderson Kickstarter para que se traguen como todas las noticias de qué fue lo que pasó y, de hecho, Brandon Sanderson tiene un canal en YouTube explicando como todo esto de Kickstarter y los proyectos secretos que tiene y adivinen quién decidió pagar 40 dólares para que le den cuatro libros el cual, en realidad, no es un mal precio, o sea, si son 10 dólares por cada libro y usualmente los libros en el Kindle cuestan $9.99 entonces, digamos de que no lo veo tan mal pero, básicamente, es como una especie de suscripción anual en el que desde el próximo año, en enero me van a dar uno de esos cuatro libros del proyecto secreto así como a cada tres meses tengo entendido que me van a dar un nuevo libro y, pues, estoy emocionada porque me encanta Brandon Sanderson ahora soy fan y una de mis nuevas metas lectoras es leer todos los libros yo he escrito Brandon Sanderson y hice una nota aquí para ir marcando todos los libros de este señor y, bueno, o sea, la cosa es que leí Skyward el cual es una ciencia ficción y vieran que yo siempre pensé que no era muy fan de la ciencia ficción o sea, me gusta Star Wars pero nunca fui como súper, súper fan y hay como un par de otras ciencias ficciones que me han gustado como... ahorita no me acuerdo bueno, Las Crónicas Lunares yo diría que es una ciencia ficción, ¿verdad? también leí esta otra serie de Amy Kaufman y J. Kristoff que era como... These Broken Stars creo que se llama la trilogía y esa es como que no me gustaron tanto y he leído otras pero como que mierda pero hace dos años leí Dune por Frank Herbert y lo amé demasiado, demasiado, demasiado también he estado leyendo estos de Hitchhiker Guys to the Galaxy que en español se llama La Guía del Autoestopista Espacial o algo así esas también me gustaron o sea, no los amé pero sí me gustaron y ahora pues leí Skyward y yo creo que puedo decir oficialmente que soy fan de la ciencia ficción así tipo hay otros planetas y la gente conquistó otros mundos como ese tipo de ciencia ficción ahora soy fan oficialmente soy fan y Skyward o sea, gente si no han leído Skyward yo necesito que vayan a leer Skyward y me obsesioné tanto con la historia como les digo leí el primer libro demasiado rápido luego leí el segundo o sea, ya terminé el segundo y ayer me senté a leer las dos novelas cortas que hay... o sea, entre el segundo libro y el tercer libro hay dos novelas o sea, novelas con dos L en inglés o sea, novelas cortas como de 200 páginas y me los acabé en un día porque necesitaba más y empecé el tercer libro que se llama Cytonic y yo no puedo o sea, yo no puedo todo lo que ha estado pasando es simplemente increíble en este vlog me van a ver leyendo Cytonic y estoy segura que también voy a leer la novela corta que viene después de Cytonic antes del cuarto libro pero el cuarto libro o sea, sale hasta el 2023 yo no sé como Brandon Sanderson quiere que espere tanto pero bueno la cosa es que estamos en mi cocina porque yo iba a empezar a cocinar y en realidad no vamos a hacer nada así como muy fancy vamos a tratar de esperar ok, creo que mi inducción está prendida ¿o no? no, no está prendida ahora mi inducción está prendida pero bueno sí, la cosa es que vamos a tratar de hacer un risotto que en realidad yo no tengo que hacer mucho o sea, me compré un meal kit que es básicamente un kit que trae todos los ingredientes ya así como con la cantidad que tiene que ser y ya viene también por supuesto con la salsa lista entonces yo solo tengo que poner todo en el sartén pero 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 sí estoy probando esto los meal kits que es bueno es bueno y o sea yo no soy muy fan del risotto pero creo que principalmente es porque no me cae muy bien la crema y toda la leche y esas cosas pero esto es con leche de soya y hasta la carne con la que viene es de soya entonces espero que no me caiga mal deseenme suerte y voy a tratar de hacer esto que no me caiga mal Fieran que me compré las, ¿cómo digo? Las perlitas del boba, como el tapioca pearls Para tratar de hacerlos en la casa Y, o sea, yo he visto como gente que compra las bolitas Y los hierven y tiene que prepararlos y no sé qué Pero resulta que los que yo compré Venían como en paquetes individuales, digamos, de una porción Y solo tengo que ponerlos al microondas un minuto Y ya está Entonces me hice un matcha O sea, básicamente leche de mentra con matcha Y le eché las perlitas, como pueden ver aquí Y está rico O sea, de hecho también tengo esta pajilla de vidrio Que es como más gruesita Y pues está interesante la experiencia De poder hacer el boba en la casa Y ni siquiera es prepararlo Solo calentar las perlitas Y hacer la bebida y ya Entonces Aquí estoy Voy a seguir editando este blog Porque me está tomando bastante tiempo en realidad O sea, como mucho más tiempo de lo que pensé que me iba a tomar Pero tenía casi una hora de clips, digamos Y a ver Lo reduje a 30 minutos Pero igual creo que va a quedar aún más corto todavía Pero vamos a ver Entonces voy a ponerme a editar Y todavía no he leído En todo lo que llamo de este reading book No he leído Pero después de editar Voy a ponerme a leer Psytonics Y ahí los actualizaré más tarde Miren que he estado tratando de buscar nuevos sitios Donde poner la cámara Y bloguear Y creo que este es Nuevo Están ustedes en La torre de Poppy El Cat Tower Y creo que funciona Pueden ver Cosas en el fondo Y bueno chicos Como pueden ver Es un nuevo día De hecho La última vez que los actualicé Y yo les dije Que yo me iba a poner a leer Psytonic No leí nada Porque resulta que Mi querido amigo Dani Del Cat de Daniel C. Pulvera Me dijo Que debería de bajar un juego Y yo Ok Es un juego De cartas De Pokémon Es como Pokémon Trading Card Game Como TSG Algo así se llama Y resulta que El día que lo bajé O sea Ese mismo día Que según yo Iba a terminar Psytonic Jugué como Tres horas Sin darme cuenta De que habían pasado Tres horas Y Pues sí Y eso ya fue hace Dos días Y ayer pasé Toda la mañana Básicamente Viendo Orange Con Diana Y la cosa es que O sea Yo había visto Orange Cuando estaba En emisión El cual ya fue No sé Como 2014 Tal vez 2015 Algo así Y nunca terminé El anime Lo veía en emisión Con una amiga Entonces De todas las semanas El día que salía Estábamos Teníamos clases En la universidad Entonces nos reuníamos Lo veíamos Como en un ratito Y luego íbamos a clases O más bien Lo veíamos después de clases Yo creo que lo veíamos Después de clases Porque me acuerdo Haber llorado mucho Entonces sí Seguramente fue después Pero faltando Los últimos tres episodios Nosotras dejamos de verlo Y creo que fue porque Teníamos una entrega final O algo así Y no lo terminamos Y no fue hasta Años de años De años después Así como mucho después Después de haber terminado La universidad Que decidí retomarlo Pero solo vi Dos episodios Y nunca vi Ese último O sea Nunca concluí El anime Y resulta que Diana no lo había visto Entonces Lo vimos ayer Todo Y o sea Ustedes no saben La llorada Que me pegué Yo estaba así O sea En un punto Estaba así De que No podía ni respirar De No puedo O sea Me explico literal Estaba llorando así Y la última vez Que había llorado así Fue con Coco En el cine Por lo menos Con Orange Estaba en la comunidad De mi aparta Y literal Nadie me veía Y después De la lloración Me puse a editar El episodio Del podcast Que Ocupamos un momento Para promocionar El podcast Que se llama A una llamada Luego con mi mejor amigo Liz Por si no sabían Vayan a escucharlo Si no lo han hecho todavía Y si ya lo escucharon Ustedes son los MVPs Y se los quiere mucho Y al fin Ayer a la noche Terminé De leer Cytonic Y Vieron que Hasta ahora O sea He leído Tres novelas Completas Y dos Novelas un poco Más cortas Entonces cinco libros Y de esos cinco libros Que he leído Cytonic Es definitivamente El que menos Me ha gustado Lastimosamente Y Pero Igualmente Le di Tres punto cinco Estrellas O sea Es como que No me gustó Mucho Esta como Aventura En la que Se tiene que Abarcar La protagonista Y no Les voy a decir Más Porque spoilers Pero Si se revelan Cosas Muy Importantes Que Obviamente Pues van a Formar las bases Para El libro Tres punto uno Y el cuarto Que Tengo entendido Que ya en el cuarto Se acaba la serie Pero No sale hasta el Dos mil veintitrés Entonces Tendré una muy larga Espera De igual manera Voy a leer El tres punto uno Ya casi Porque ya lo tengo En el kindle Pero me voy a dar Un break De Brandon Sanderson Porque Tengo que leer Este libro Y este es El cuarto libro De la serie De Apollo De pues Los Trials of Apollo Que se llama The Tyrant's Tomb Por Rick Riordan Y O sea Yo tengo este libro Desde que se publicó Prácticamente O sea Ya Como dos años Desde que lo tengo En mi estantería Dos mil diecinueve Sí Bueno Dice septiembre Dos mil diecinueve Entonces Yo creo que Yo me lo compré Como hace unos dos años Y No lo he leído Pero también es que He estado un poco En negación Después de todo Lo que pasó En el tercer libro Y yo sé que Hace mucho tiempo No les menciono A Rick Riordan O a Percy Jackson En el canal Creo que tal vez Solo como de paso Pero no así Como propiamente Yo leyendo un libro De Percy Para los que no sabían Yo he sido fan De Percy Desde Dos mil Siete Dos mil ocho Algo así Que fue cuando empezó A salir Pues Percy O sea Los libros Originales De Percy O sea Yo empecé a leer Percy Jackson Y fui de esas personas Que tenían que esperar Un año Para leer el siguiente libro Y luego otro año Para leer el siguiente O sea Yo fui de esas personas Yo crecí con Percy Entonces le tengo Muchísimo cariño Y por supuesto Leí la serie original También leí Los héroes del Olimpo También Los Kane Chronicles El que si no he leído Es el de Magnus Chase Y es que Yo empecé El primero de Magnus Chase Y creo que leí Como en la mitad O tal vez ni siquiera Llegué a la mitad Pero me estaba Como aburriendo Un poquito Entonces Nunca la terminé Pero si he estado Al día con El de Apollo Aunque bueno Estoy un poco atrasada Ahora Pero si voy a empezar A leer este Y la razón De por qué Lo estoy leyendo Es porque Mi amiga Diana Me dijo Que lo iba a leer Este mes Y yo Es esta mi señal De que Tengo que leer Este libro Y aquí estamos Y de hecho En realidad No sé Pero me imagino Que el último libro Ya habrá salido Creo que son cinco libros En esta serie Me parece Y me imaginaría Que ya salió ¿No? Porque Es el 2019 Y estamos en 2022 Entonces Haciendo martes Yo esperaría Que Harry Friartan Ya terminó Esta serie Y hoy es martes De lectura Entonces Vamos a ver Falta Media hora Para la sesión De lectura Entonces Creo que Voy a Nada más Como irme alistando Voy a prepararme El café Y todo eso Miren que Hoy quiero tratar De hacer Latte Con boba O sea Como el boba Que ustedes Vieron que me compré Entonces Voy a tratar De hacer Eso Que O sea No tiene que ser Nada difícil Es solo Echarle El boba Al latte Entonces No tiene mucha ciencia Pero voy a hacer eso Y creo que Voy a empezar a leer Este libro Durante la sesión Y me parece Que no les mostré La vez pasada Que me hice El matcha Con el boba Pero literal Vienen paquetes Así Congelados Y solo tengo Que descongelarlo Aquí dice En el paquete Que como Un minuto Ya está Entonces Voy a Poner a Congelar Esto Primero Porque Pues Obviamente Van a salir Calientes Pero Yo me quiero Hacer el café Frío Timm Timm ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!